Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Extraemos un ejemplo que nos coloca San Luis María Grillón de Montfort en su libro El secreto admirable del Santo Rosario. El santo nos dice así, pero sin mucho resultado. Al ver que no había ningún cambio o muy poco en mi parroquia, me resolví a predicar el Santo Rosario, explicando su excelencia y práctica. Y puedo asegurar que después de haber hecho gustar a mi pueblo esta devoción, noté un cambio patente en solo seis meses. En verdad, esta divina oración tiene especial eficacia para mover los corazones e inspirarles el horror al pecado y el amor a la virtud. Dios escogió la salutación angélica, o sea, el Ave María, para la encarnación de su palabra y la redención del género humano. Del mismo modo, quienes desean reformar las costumbres de la gente y regenerarlas en Jesucristo, deben honrarme y dirigirme el mismo saludo. Yo soy el camino por el cual vino Dios a los hombres, y es preciso que, por mediación mía, obtengan de Jesucristo la gracia y las virtudes. En cuanto a mí, que escribo esto, dice San Luis Grillón, «Aprendí por experiencia personal la eficacia de esta oración para convertir los corazones más endurecidos. He encontrado personas a quienes no conmovía la predicación de las verdades más tremendas realizada durante la misión. Por consejo mío, adquirieron la costumbre de rezar diariamente el Santo Rosario, y así se convirtieron y consagraron totalmente a Dios. He podido además constatar una enorme diferencia de costumbres entre las poblaciones donde di mis misiones. Unas, por haber abandonado la práctica del Rosario, éstas volvieron a caer en las pésimas costumbres. Otros, gracias a haber perseverado en rezarlo, se mantuvieron en gracia de Dios y crecieron día a día en la virtud». Miren qué impresionante, el cambio de costumbres, las malas costumbres, los malos hábitos que se van implantando por todo el mundo, infelizmente, pueden ser corregidas con el Santo Rosario. Hay párrocos que tienen celo por su labor apostólica y no saben cómo hacer para que tal casa de mala vida que hay en la parroquia salga o se aleje o cierre porque está perdiendo a muchos jóvenes. Cómo hacer para que tal otro lugar donde personas van a practicar determinado vicio se termine, se cierre. Cómo hacer para que las familias vivan en unión, en familia como Dios quiere, con la bendición del sacramento, del matrimonio. Cómo hacer para que los niños se alejen del pecado, de las malas imágenes, películas, videos de internet y tantas porquerías que asoman muchas veces en estos aparatos. Cómo hacer, cómo hacer, cómo hacer. Ahí tenemos la solución. Predicar el Santo Rosario diario. Esto que vale para un sacerdote y que predique en su parroquia. Vale para cada familia que me escucha, para cada persona y lo predique. El que recibe el beneficio de aceptar el consejo de la Sara del Rosario es muy bendecido. Pero el propio San Luis Grignano de Monfort dice que aquel que predica y propaga la devoción del Santo Rosario es bendecidísimo el 100 por 1. Vamos a pedirle a Nuestra Señora para que aquellos que cuidan de almas, de muchas almas, tengan celo en predicar la devoción del Santo Rosario. Seamos apóstoles marianos, apóstoles del Santo Rosario. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Salve María.